Hola, espero que estéis bien. En este vídeo os quería enseñar unas sevillanas que he compuesto no hace mucho, que van por cuatro tonos muy poco usuales en el flamenco y que pueden darnos ideas. La primera va por do flamenco, el do flamenco igual que este semiflamenco que va, pues el do flamenco iría a do, do subito, do. Esto apenas se utiliza y se puede hacer así. En vez de poner el do así y este así, pues hacemos este dedo, lo ponemos un traste más para hacerlo flamenco y a este tono le vamos a dejar libre la segunda y la primera cuerdas. De modo que suena así. Este es el do, ¿verdad? La, si, do. Aquí lo tenemos. Pues venga, voy haciendo el tema despacio. ¡Vamos! ¡Vamos! Otra. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Esta sería la primera sevillana, la segunda va por sol menor, otro tono muy poco usado en el flamenco, normalmente tocamos por mi menor, por la menor, y este sol lo vamos a coger aquí, con el re séptima, que sería este, lo vamos a coger aquí, entonces podemos hacer esto, aquí lo estamos viendo, y empezamos. ¡Gracias! Otra vez. ¡Gracias! Aquí hemos puesto. Este es el bordeño, y luego este. La tercera, la tercera sevillana, va por sol flamenco, el sol y el sol sostenido, esto no se usa en el flamenco normalmente, pero entonces para hacerlo más flamenco este sol, podemos ponerle el dedo en la tercera, y para hacer este sol más flamenco, pues lo vamos a hacer, vamos a seguir dejando la cejilla aquí, pero vamos a poner este dedo aquí. es muy parecido, de manera que suena así. Aquí lo estamos viendo, el sol lo estamos usando como tónica con el siguiente, con el siguiente semitono, fíjate como hacemos esto, con el arpegio, tercera, otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. ¡Gracias! vamos a hacer esto ultimo otra vez dábamos el sol y la ultima la cuarta sevillana va por fa mayor que tampoco se usa este tono prácticamente entonces lo cogemos aquí con el fa mayor séptima ponemos el do séptima aquí y este re lo ponemos con do de dos esta aquí arriba de modo que queda así y empezamos otra vez 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 y terminamos con la segunda ahora con la segunda bueno, espero que os sirva para cogerla entera para coger ideas o al menos como descubrimiento de tonos interesantes agradezco vuestros comentarios me gusta y suscripciones y hasta la próxima